Continúa el rebote hoy miércoles en la serie de precios de Sacir Vallehermoso que repuntan los primeros compases de la sesión más de un 9%. En apenas tres sesiones el valor se ha revalorizado un 75%, si bien es cierto que viene desplomándose en los últimos meses sin dar ni la más mínima señal de vida hasta el momento. Las fuertes revalorizaciones de los últimos días le permiten cotizar en las inmediaciones de la resistencia de los 2 euros, primer nivel de resistencia y niveles en los que lo más normal es que veamos un alto en el camino. Aunque las últimas ganancias se han visto respaldadas por el volumen, hay que ser conscientes de que estamos solo ante un rebote, siendo la tendencia principal completamente bajista. En cualquier momento podríamos volver a ver la vuelta de las ventas y la continuación de los descensos, por lo que extremaremos la prudencia. Este es el nivel de soporte y este se sitúa en los mínimos del pasado viernes que presenta en los 1,06 euros. Ni qué decir tiene que la pérdida de este nivel de demanda volvería a dejar a la compañía en caída libre, la peor situación técnica de un valor.